En las imágenes ustedes pueden ver ese árbol frondoso está bastante verde el cual aporta frescura y mucha sombra a diferencia por ejemplo de aquel que está allá se ve completamente seco hay que entender que algunos árboles se secan de manera natural quizás porque ya han agotado su tiempo de vida no así otros así es que continúo con las imágenes debido a que hoy 22 de abril del año 2024 es día internacional de la tierra bien, continúo con algunas imágenes las cuales tienen que ver con la tierra árboles plantas observen que bonitas se ven esas flores allá se puede ver también una mata de mango la cual por cierto tiene muchos mangos estas son de las imágenes que les estoy mostrando en este vídeo ya que hoy es día internacional de la tierra continuamos el igual